¡Hola! Te doy la bienvenida al vídeo de ideas clave de la unidad 5 del curso Aprender Aprender EDES del ITEF. Mi nombre es Conchi Fernández, soy profesora de tecnología y asesora de formación del profesorado en el área de la educación digital. Seré tu guía y acompañante a lo largo de este vídeo. En esta unidad vamos a descubrir otro tipo de aprendizajes relacionados con la utilización de las redes sociales. En ellas vamos a realizar un aprendizaje atemporal y aespacial. Sí, son dos palabras raras, pero existen y significan sin tiempo y sin espacio definido. Estas dos características son las que nos ofrecen todas las redes sociales para estar conectados y compartir información. Los docentes necesitan estar enredados tanto con hilos físicos que los ligan a compañeros próximos a su entorno diario como con hilos virtuales que los vinculan a personas más alejadas. Estas conexiones virtuales prevalecen en el tiempo, son muy resistentes y duraderas y proporcionan fortaleza y apoyo profesional. El gran potencial de las redes sociales se basa en cuatro aspectos que nos permiten aprender de manera autónoma, independiente y autorregulada. Poder compartir información de una manera rápida, casi inmediata. Establecer discusiones o reflexiones sobre un tema concreto. Compartir recursos, conocimientos o materiales con un gran número de personas. Indagar o preguntar sobre algún tema en concreto que sea relevante para nosotros. Cuando visitas alguna de las redes sociales, siempre incorporas algún conocimiento nuevo, general o específico en distintos ámbitos, social, educativo, etc. presentado en distintos formatos, textos, vídeos, imágenes, enlaces. Las redes sociales sombra de las fuentes de conocimiento, con una circulación constante de la información, en las que hay que tener alguna precaución ya que a veces esa información compartida no está contrastada o está demasiado sesgada. Para andar sobre seguro, toma tus precauciones. referentes. Busca referentes con una buena reputación online, con opiniones sólidas y veraces. Contrasta la información, no te quedes en el primer vistazo o lectura superficial. Explora, consulta y pregunta. Saca tus propias conclusiones y cuestiona los contenidos. La red social con mayor impacto en el aprendizaje es Twitter. En su formato de microblogging y con sólo 280 caracteres te ofrece un gran potencial para compartir todo tipo de información. Además, te permite seguir a muchos personajes interesantes compartiendo su contenido, obtener recomendaciones y realizarlas, crear listas por intereses, establecer debates sobre temas y argumentar opiniones, acceder fácilmente a contenidos audiovisuales, contactar con un gran número de profesionales de perfiles diversos. Me voy a centrar ahora en los llamados microaprendizajes. Seguro que tienes 10-15 minutos libres al día que puedes dedicar a aprender. Cuando utilizas el transporte, esperas en la consulta del médico o cuando tus hijos están desarrollando sus actividades. Todos los lugares son buenos y suponen una excelente oportunidad de microformación. En ese periodo de tiempo puedes ver un vídeo en forma de píldora visual, leer comentarios en las redes sociales, chequear una imagen interactiva y compartir una información en tu red favorita. No es necesario disponer de una gran cantidad de tiempo. Unos minutos son suficientes para lograr un aprendizaje de calidad. Y si todavía crees que puedes dedicarle menos tiempo, entonces estaríamos hablando de los nanoformaciones, pequeñísimas dosis de contenido en tiempos reducidos, siempre impactantes y de fácil asimilación. Los grupos y canales de Telegram u otra red de mensajería instantánea son verdaderos nichos de colaboración y hervideros de nuevas ideas y contactos profesionales. Están relacionados con el mundo educativo y cubren múltiples materias. Robótica, ABP, Freep Learning… Estos grupos son muy activos. La información y buenas prácticas se comparten sin descanso. Y en ellos se concentran personas ansiosas de aprender y de compartir información con todo aquel que lo necesite. Te recomiendo enredar un poquito en ellos y encontrarás oportunidades de aprendizaje únicas. Como punto final de este vídeo pretendo que te quedes con una idea muy especial. El aprendizaje como afición. La mayor parte de las personas que emplean las redes sociales y los grupos de mensajería lo hacen teniendo como meta el aprendizaje por hobby. El aprendizaje como placer, no por obligación. Situándose más cerca del ocio y de la diversión que del trabajo. Todas estas personas buscan una experiencia única y vivencial de aprendizaje. Disfrutan de un proceso experiencial completo, rodeado de emociones positivas, sin barreras temporales o espaciales. Integrando toda esta experiencia en la vida diaria, de tal manera que todo el aprendizaje sea profundo y duradero. Finalizamos aquí nuestro aprendizaje. Puedes consultar más información en las pestañas que encontrarás en el entorno digital de aprendizaje. Muchas gracias.